En su tratado de la escucha, Plutarco desarrolla un tema que dice haber tomado de su maestro Teofrasto, y es que el oído, dice Plutarco, es el más indefenso de todos los sentidos. Uno puede negarse a mirar y cerrar los ojos, puede negarse también a tocar o a gustar, pero no se puede no escuchar, los oídos, ya se sabe, no tienen párpados. La referencia sin duda es Ulises, que logró dominar todos sus sentidos con sabiduría y prudencia, pero cuando se aproximó a la región de las sirenas, se vio forzado a tapar los oídos de sus marineros y a hacerse atar al mástil. Ya se sabe que el canto de las sirenas es como un reclamo. Una vez oído, es imposible sustraerse a su seducción y uno acude irremediablemente al matadero. Las partices macho acuden al reclamo de la hembra y allí mismo, agazapado, les espera el cazador. Es fácil cerrar los ojos o taparse las narices, pero es muchísimo más difícil hacer oídos sordos. Quizá por eso, una y otra vez, nos atacan por las orejas, porque no se puede abrir y cerrar los oídos a voluntad. Y es muy pesado andar por el mundo quitándose y poniéndose los tapones de cera. Y no siempre hay un mástil a mano al que hacerse atar. Y por ahí andamos, como las perdices, los patos y otras aves gregarias y de bandada, expuestos a los sonidos que se nos dirigen con las intenciones más sospechosas. Los sonidos son reclamos. La música es reclamo. Los sonidos y la música no sólo declaman o exclaman o aclaman o proclaman todas esas palabras que vienen del clamor, que se deriva del grito, sino que también, de alguna manera, los sonidos y la música reclaman. Es decir, quieren hacer cosas con nosotros, nos quieren hacer cosas. Wim Vendres decía que la gran mayoría de las imágenes producidas que captan nuestra atención son imágenes publicitarias, es decir, quieren hacer cosas con nosotros. Y Peter Hanka imagina un lugar en el que sus habitantes se han convertido en resistentes a las imágenes justamente porque quieren recuperar la capacidad de mirar. Los habitantes de Ondareda saben que las imágenes son necesarias para la vida, para poder sentir y palpar y saborear la vida, para que la vida se haga sensible. Saben que sin ellas no se puede transmitir el mundo, pero al mismo tiempo saben también que en los últimos siglos se ha hecho una explotación de las imágenes como no se había hecho nunca. Y de ese modo el mundo de las imágenes se ha agotado y por ello ahora, en este tiempo, lo único que importa es la mirada. Los hondareños sostienen que para ese tiempo no está vigente ya ninguna imagen, que lo que ahora importa es mirar, que lo que ellos perdieron o por lo menos lo que para ellos está amenazado es la posibilidad de mirar, que la falta que para ellos es más dolorosa en el mundo es la mirada y que recuperar la mirada es lo que les empuja aquí. Y eso no por mor de esta o de aquella imagen, sino por mor de la mirada, de la mirada que ilumina la disensión, que fundamenta la existencia, que dignifica, que renueva y que vincula. Y esa curiosa relación de erosión de la mirada por las imágenes puede darse de un modo parecido entre los sonidos, las voces y los cuerpos. El sonido llega, comporta un ataque, penetra por el oído, insiste, se propaga a través de todo el cuerpo y en su sonar y resonar, en su clamar y reclamar, se convierte en obsesión o en posesión. De manera que el sujeto mismo es el que queda de algún modo sonorizado, no sólo conectado con el sonido, sino reclamado por el sonido, convertido él mismo en vibración o en resonancia. Y es justamente a eso, a lo que los gregos llamaban ezos en música, a una cierta disposición del cuerpo, a un temperamento, a una forma de estar bien o mal temporado, que concuerda o no con un melos, con una estructura melódica, que es idéntica a cómo se siente uno. Iván Ili cuenta que cuando tenía un mes, lo llevaron a una isla de la costa dálmata, a la isla de Braque, donde su abuelo quería bendecir. La cita es la siguiente. Del barco que me llevó, en 1926, alguien desembarcó en la isla un altavoz. Entre los habitantes, pocos conocían la existencia de ese instrumento. Hasta entonces, los hombres y las mujeres se habían expresado con una voz más o menos fuerte, pero eso iba a cambiar. Desde entonces, el acceso al micrófono determinaría qué voz se iba a amplificar. El silencio se volvía un recurso que los altavoces se disputaban. Por ese mismo hecho, el lenguaje se transformó. Antes había formado parte de los ámbitos de comunidad, ahora se convertía en un recurso para la comunicación. La voz del altoparlante destruyó el silencio que había permitido que cualquier hombre y cualquier mujer usaran su voz de manera apropiada e igualitaria. A menos de tener acceso a un altavoz, usted estaba reducido al silencio, lo que muestra que los ámbitos de comunidad son muy vulnerables y pueden fácilmente ser destruidos por los medios de comunicación. A partir de aquí, se abre el guirigay de los mercados, de los sonidos, de las palabras y de las músicas instaladas en la plaza, disputándose el altavoz, reclamando al comprador. Así, la voz, la palabra y la música, igual que las imágenes, quedan asociadas al mundo de la información y de la comunicación, que no es sino el mundo de los altavoces y de los anuncios, ese mundo tan nuestro de lo audiovisual, de la gestión, de la mercantilización y de la profesionalización cultural. Y ese ámbito donde una vez estuvo el silencio destruido, se convierte en el roquedal sombrío desde donde cantan reclamándonos las sirenas y ahí es donde hacer oídos sordos se convierte en algo literalmente vital. Y es entonces cuando se nos dice una y otra vez que la imagen, la palabra y la música, como antaño se dijo de la verdad, agrupan a los hombres. Pero cualquiera que ande por la vida celebrándola, cantándola y mirándola, atento a sus tempos y a sus compases, escuchando sus disonancias y sabiendo hacer oídos sordos a tanto reclamo audiovisual, pedagógico y comunicativo, sentirá que no son esas las cosas que nos agrupan y que ni tan siquiera esa agrupación que tanto se desea propiciar, que tanto se nos exige y que tanto se glorifica y bendice, que ni tan siquiera esa agrupación, digo, resulta deseable. Y que al contrario, cuando por un instante acontece el sentirnos unidos, lo único que nos congrega no es precisamente la verdad, la imagen, la palabra o la música, sino el percibirnos, el notarnos, el vernos, sabernos y sentirnos distantes y distintos. Distantes y distintos a eso que se dice que somos, a esas imágenes con las que se nos quiere presentar y representar, a esos lenguajes con los que se nos quiere unir y a esos sonidos con los que se nos quiere agregar. Distantes y distintos, pero congregados por y en el esfuerzo, eso sí, común, de traducir, de forcejear con las verdades para que no inmovilice nuestro pensamiento, con las imágenes impidiendo que se ature nuestra mirada, con los sonidos para que no se edulcan nuestros oídos y con las palabras para que no colonicen nuestra inteligencia. Congregados sabiendo, además, que no hay palabras, sonidos, imágenes o verdades que puedan escribirse con mayúsculas, que sean, por así decirlo, aquello que se debe hacer sonar, aquello que se debe decir, aquello que se debe mirar o aquello que se debe escuchar. En definitiva, que no hay palabras, imágenes, músicas y sonidos que sean las de verdad. Y quizá sea esa imposibilidad de encontrar las palabras, las imágenes o las músicas con las que decir la verdad, a pesar de sentirla, la que permita a algunos seres humanos, como ocurrió sin duda con los habitantes de la isla de Braque, antes de la llegada del altavoz, o con los hondareños, narrar las aventuras de su espíritu y comprobar cómo son percibidas y acogidas y entendidas por otros aventureros que también andan merodeando y lidiando en lo mismo, en el encuentro o en la elaboración de palabras, imágenes y sonidos absolutamente inútiles y nada edificantes, haciendo oídos sordos a lo que nos viene y nos ataca y nos penetra y nos moviliza y nos reclama desde ese mundo audiovisual que quizá venga de lejos, pero que sin duda es el de hoy, el mundo de la gestión, de la información, de la comunicación, de la cultura, de la educación y de la autodeterminación, el mundo en una palabra del reclamo.